Hola, ¿desde hace cuánto estás ahí? Bueno, el 77% de los que están viendo este video no están suscritos, así que suscríbete o esta noche iré por ti y me alimentaré de tu cuero. Digo, solo suscríbete porfi. Oli boli crayoli. Abro el hilazo del día que la directora de mi colegio quiso exorcizarme por poser a todo mi curso y me acusaron de ser un hereje. Silencio Esperancita, que tengo un mensaje muy importante que decir. Pues apúrate porque tengo que contar mi historia. Es que este es un video patrocinado por World of Warships. Ah bueno, tómate tu tiempo. Bueno, seguramente ya escucharon hablar sobre este magnífico juego de estrategia de guerra naval, porque ya hay más de 44 millones de jugadores registrados. También tiene más de 400 barcos super ultra mega detallados y obviamente que realistas, este juego no va con mentiras, porque aparte tiene efectos climáticos y eventos que podrás observar, así como podrás personalizar tus barcos para dejarlos más chidos. Hablando de barcos, hay barcos de tipo destructores, acorazados, cruceros, y los portaaviones. Disfruta también de geniales eventos y colaboraciones como las de hace unos cuantos meses. Hacer parte de una flota galáctica cazadora de monstruos, combates con grandes titanes como King Kong y Godzilla, o también con animes increíbles, como Azurlane. ¿Y qué esperas? Recuerda que este juego es completamente gratuito, y lo puedes descargar en el link de la descripción, y no olvides usar el código FIRE, pues apenas registrarte ganarás 200 doblones y, un, millón, de, crédito, años, y 7 hermosos días de cuenta premium, así como 20 camuflajes, y un barquito, el navío USS Texas. Ya le sabes mi pana, descargado y pon el código FIRE, para ser el wey más chido de tu colonia. Ahora sí les dejo con Esperancita. Abro el hilazo del día que la directora de mi colegio, quiso exorcizarme por posera todo mi curso, y me acusaron de ser un hereje. Ah. Bueno, esto sucedió antes de que terminara el colegio, pues estaba cursando mi último año. La relación con mis compañeras digamos que, no era tan buena. ¿Saben? No es fácil ser la rara del salón. Joder. Cabe aclarar, que era un colegio religioso femenino, más o menos así donde habían puras monjas, o algo parecido a una prisión femenina, en otras palabras XD. Estábamos en épocas de exámenes, y en mi colegio normalmente teníamos solo las dos primeras horas de clases durante épocas de exámenes, y luego de esto podíamos ir a nuestras casitas, para estudiar el examen del día siguiente, G. Pero este año fue diferente, pues la nueva monja directora sabía, que la mayoría de las estudiantes, después de clases, salían con los chicos de los colegios aledaños. Según la monja, estas conductas de noviazgo manchaba la imagen de la institución, así que, después de terminar las clases, nos quedamos todas dentro del aula, ya que tampoco podíamos salir al patio. La neta y si se pasaron de verdura, cabe aclarar que no podíamos tener celular, pues la monja nos los retiraba antes de iniciar cada clase. No soy de romper las reglas, pero ese día andaba rebelde, y me quedé con mi celular, jejejeje. Yo aún usaba Wattpad, y me gustaban mucho los Creepypastas, así que mi celular estaba lleno de historias relacionadas con lo anterior. Estaba a punto de dormirme por el aburrimiento de la clase de matemáticas, cuando alguien me gritó desde el otro lado del salón. Cuando giré a verla, una compañera dijo. Tú que eres la rara, ¿por qué no nos enseñas a hacer un ritual? Ja ja. Pinche morra mamona. Como la mujer pendeja que soy, le seguí el juego, porque yo tenía un libro en Wattpad de rituales Creepypastas. Vamos a recalcar que era de Wattpad, y por obvias razones era puro manme. Después de tanto Leon encontrar en un ritual que les interesara, apagamos las luces y cerramos las persianas del aula, y nos sentamos en círculo en el piso. Quien sepa de Creepypastas, invocamos a la Hugin Jack. Ellas consiguieron los materiales, y comenzamos el ritual. Yo estaba aguantando la risa porque se lo estaban tomando muy en serio, pero creí que era por darle ambiente al ritual. Cuando terminamos de hacerlo, se quedaron mirando entre ellas a ver qué pasaba. Yo no aguanté más la risa, y me comencé a reír por sus caras asustadas. Yo no terminé de leer el ritual, así que no sabía qué efecto tendría, efecto entre comillas. Pues al final del ritual decía que quien fuera poseído se reiría por todo. Sí, así de cabrón, yo riéndome y todas asustadas. Se me quedaron viendo feo, y una de ellas dijo. Ah, 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 ya la poseyó. Mientras ellas se alejaban de mí, se arrinconaron en la ventana. Pero olvidaron cerrar una de las ventanas, y una ráfaga de viento movió la persiana detrás de ellas. Todos los factores del universo se alinearon y coincidieron de tal forma que concluyeron con un grito al cielo. Ese grito alertó a una maestra que pasaba, y entró a toda velocidad. Todas las moras asustadas, y yo sentada al otro lado sin asimilar lo que estaba pasando. Joder. Corrieron hacia la maestra rogándole que las llevara a confesarse con el padre del colegio, y mi maestra sin saber qué sucedía dijo. Está bien. Me llevó a mí también. La verdad es que no soy creyente, así que no sentía necesidad de confesarme. Cuando entramos a la iglesia buscando al padre, todas eran como gabosas con sal, decían que les faltaba el aire, y que sentían que se les quemaba el cuerpo. No mames, ni que tuvieran el chamuco dentro. Mi maestra y yo, nos las quedamos viendo sin entender nada. Entramos, pero me quedé en la puerta de la iglesia esperando a que terminaran, hasta que el verdadero demonio llegó. La monja me tocó el hombro, y preguntó. ¿Por qué no te estás confesando como tus compañeras? No tengo de qué arrepentirme señora. ¿Cómo que no? Algo debiste haber hecho. Yo no hice nada. No me quiero confesar. En realidad no era mamona con las autoridades, solo con la monja, pues ella se enojaba con cualquier cosa que decía, así que ya me tenía harta. Me lanzó un sermón de por qué debería confesarme, porque era hija de Dios, y el por que me iba a ir al infierno, y miles de cosas más. Estuve aguantando sus palabras por más de una hora, y simplemente le dije. Pues que Lucifer me reciba con los brazos abiertos. Obvio como estoy bien pendeja lo dije en broma. Mi maestra solo se rió, y la monja ardía en rabia. Que soy un hereje, hija de Satán, la verdad no me afectaba porque soy atea, pero ella me lo decía con un odio total. Mis compañeras acabaron de confesarse, y ya me iba a ir, cuando la monja me agarró de la oreja, y me jaló hasta donde estaba el padre. Padre. Necesitamos un exorcismo de urgencia. El padre se me queda mirando de arriba a abajo, y la regresa a ver a la monja. Esta niña es una hereje, una muchacha poseída por el demonio. Ah, la maestra trató de hacerle entrar en razón, pero ella seguía y seguía insistiendo. El padre solo se rió y dijo que nos retiráramos porque él ya se iba, salía de vacaciones y se le hacía tarde. Mi maestra me agarró y me llevó otra vez a la aula, la cual estaba llena de humo por el ritual. Pues habíamos quemado papel XD. Casi todos los maestros se enteraron del ritual, pero hasta ahora la monja no lo sabe jejejeje. Moraleja. No se crea nada de lo que ven en WatFast, y tu religión no define si eres una buena persona o no. Bye. Hola a todos, sé que todos están viendo esto en 2022, y no me queda nada más que darle las gracias por un año tan hermoso que estuve al lado de cada uno de todos, ustedes trayéndoles contenido cada lunes sin falta, muchas gracias y recuerden que pueden suscribirse, pues es completamente gratis. Oli Boli Crayoli. A perro, volviste a caer jeje, nunca me canso de esto. Mis amigos de Project Z me hablaron una vez más, para mostrarles nuevas funciones de su fabulosa aplicación para ser amigos, así es. Ahora el buen tozote de Meek está más chido, porque ahora puedes probar el match por texto por voz de forma anónima, y solo revelarás tu identidad a quien tú quieras. Todo esto es muy sencillo porque tiene mensajes predefinidos, y puedes decidir si quieres continuar la conversación o no a los 3 minutos. Pero la función más perra que yo, es la de sala de cine, pues puedes crear una playlist en un chat, donde podrás charlar con amigos mientras ves películas o vídeos de youtube jejeje, es bien fácil y puedes agregar un vídeo propio, aunque estaría más chingón poner los vídeos de champs y sus panas la neta. Puedes administrar la sala de cine, así como silenciar a tus amigos y ponerle pausa al vídeo. La neta es que cada vez me encanta más esta app. Pueden descargarla en el comentario fijado y meter el código SUPANA, así como puedes unirte a mi círculo jeje. Ahora sí, disfruten del vídeo jejejejejejejejeje. Abro el hilazo de la vez que por poco muero electrocutada por culpa de mi hermana. Ah. Bueno, esto pasó cuando tenía más o menos como 14 años, siendo toda una preadolescente bien pero bien pendeja. En eso mi hermana menor tenía 9 años y era la más diva de la familia. Todos la tenían como la mejor hija y a mí siempre me dejaban de un lado. Hola hija, ¿cómo está la niña más hermosa del mundo? Quítate niña prieta, ¿ya comiste? Porque la futura mujer que nos sacará de la pobreza no puede tener hambre. En fin, para ese tiempo ya había empezado la pandemia del covicho y a mi madre le encanta limpiar y limpiar todos los días, desinfectar todas las cosas a cada hora, ya que tiene miedo a las enfermedades al igual que yo. Mi hermana y yo no nos hemos enfermado gracias a mi jefa. Mi padre había empezado a trabajar y como mi madre desinfectó todo, nos dejó una toalla pequeña con un mini balde que contenía agua con líquido desinfectante. Eso lo teníamos que pasar por la manija de la puerta, el reprete, el lavado, y el interruptor de la luz. Mi hermana había ido al baño limpió todo, y como tiene la pinche mente de Dory, se le olvidó secar la toalla pequeña, y limpió el interruptor de la luz dejándolo muy mojado. Después de unos minutos yo fui a bañarme, pero antes le pregunté a la gremlin que se había limpiando todo, a lo que ella me responde que sí. Pues puse mi toalla donde siempre y fui a prender la luz, cuando siento un cosquilleo en el dedo subido de un ardor. Comencé a gritar y mi jefa fue a ver qué pasaba, y le dije que me electrocuté casi llorando. Mi madre corrió a ponerle el dedo en agua, y ella estaba muy asustada, y daba vueltas por toda la casa para ver qué podía hacer. Llamó a mi abuela para contarle lo sucedido, y mi abuelo le dijo que me diera agua. Por alguna razón mi madre me trajo un enorme galón de agua y me hizo beberlo todo, y jamás en mi perra vida había tomado tanta agua. Mi madre estaba muy desesperada, y le preguntó a mi hermana que si secó la toalla antes de limpiar. Mi hermana tardó unos segundos en responder que sí, y mi jefa se recontraemputó y le dio una santa putiza. A partir de hoy no me digas nunca más madre. Mientras yo no podía sentir mi bracito todo bonito. Después de que pareciera una ballena de tanta agua que había tomado, no podía mover todo el brazo porque me dolía mucho, y si no hubiera sacado el dedo a tiempo yo no estuviera contándoles esto. Mi mamá me dijo que descansara, y poco a poco me mejoré. Desde ese día no volví a ver la toalla ni el mini balde, creo que algo cambió dentro de mamá, algo se rompió. Mola leja. No confíen en sus hermanos. Bye. Jojojojojo, espero que todos hayan tenido una feliz navidad, y si no les trajo nada el gordo barbudo, hoy les traigo un nuevo video jeje. Por cierto, si quieren regalarme algo pueden suscribirse, es completamente gratis. Oliboli crayoli. Abro el hilazo del día que llamaron a la policía por esconderme demasiado bien en el juego de las escondidas. Bueno, eso pasó aproximadamente cuando yo tenía más o menos 8 años, y pues era muy pequeño. Mi familia, mi mamá, y hermana mayor, y yo, fuimos a un parque a jugar como lo hacíamos todos los días fines de semana, pues era nuestro pasatiempo favorito como familia. Pues esta vez decidimos a jugar al escondite, y me tocó a mí a esconderme. La verdad es que como siempre jugábamos eso, me aburrí de los lugares típicos, como detrás de un árbol, así que quería algo más chingón, que me llegara a proclamar como el rey de las escondidas. Así que decidí que esta vez iba a esconderme en un lugar donde seguramente no me encontrara nadie. Porque la casa de una de nuestras amigas vivía cerca, literal al lado del parque, y tuve la brillante idea de irme ahí a esconderme cual mapache. Toqué a la puerta, y pregunté si podría quedarme aquí un poco de tiempo. Y la verdad es que fue raro, porque solo la mamá de nuestra amiga estaba en la casa. No recuerdo muchas cosas de lo que hice ahí, y ahora que recuerdo es que hubo un pastel bien rico que pensé que se veía delicioso así que me ganó la tentación de comer una parte del pastel. La mamá me dijo que está bien que lo coma, pero que debí haber pedido permiso. Y pues, tuvo razón xd. Qué pendejo que fui. Después de un tiempo, totalmente había olvidado del juego y de mi familia, y al final salí de la casa y mi familia me encontró en la calle entre la casa y el parque llorando, pues como no, después de más o menos 45 minutos de buscarme como locos. Mi mamá me regañó obviamente y me preguntó dónde estaba, y por alguna razón no le gustó la respuesta de que solamente me fui a la casa al otro lado xd. Tiempo después me dijeron que mi madre estaba literalmente llamando a la policía hasta que a lo lejos vio como me acercaba quitado de la pena. A veces mi familia le cuenta esta historia a sus amigos, y pueden decir lo que quieran pero la verdad es que yo solamente me escondí como me dijeron que lo haga, y pues lo hice, y lo hice muy bien, jeje. Moraleja. No sé, no corras en la piscina, y lávate las manos antes de comer. Bye. Hola amiguitos, no pregunten cómo chingados llegué hasta acá, solo suscríbanse, porque solo el 77% lo hace. ¿Alguien anotó la placa de ese pájaro? Digo, olivoli crayoli. Abro el helazo del día en el que casi inundo mi casa, xd. Bueno, la historia se remonta hace unos años, no recuerdo con exactitud cuándo fue, pero más o menos tenía como 13 años. Esta bella historia comienza en sábado, y siempre los aprovechaba para mimir bien a gustita, y mi mamá me despierta, y me dijo que si le hiciera el favor, de organizar y tratear la casa. Como siempre le ayudaba en el hacer de la casa, pues acepté, aunque con algo de sueño. Lo último que escuché era la puerta cerrarse, y me levanté para hacer lo que pidió. Por cierto, no había nadie en la casa, pues mi mamá salió con mi papá, y mi segunda hermana, y la mayor estaba en la universidad. Pues para no perder el tiempo, me puse manos a la obra. Y estuve barriendo y limpiando la casa, lo último que me faltaba era tratear, y era la primera vez que lo iba a hacer sola, ya que solo veía a mi mamá como hacerlo. Preparé el agua y el jabón, y me puse a tratear. Todo iba bien, y solo faltaba quitar el jabón del piso, entonces llené hasta el top del balde, lo tiré todo al pasillo unas cuantas veces. Bueno, en realidad un chingo de veces. Mi casa tiene un largo pasillo desde la sala hasta la cocina, y en ese pasillo pasan por las habitaciones. Después de hacer eso, me puse a restregar con el trapeador para quitar el jabón, y, creo que se reconectaron mis neuronas, y que me di cuenta que no había forma de que el agua se vaya. No sé si estaba algo mensa, o porque pensé que el agua se iba a ir. Y ahí es donde me di cuenta de la pendejada que hice. El problema aumentó cuando vi que el agua había entrado a la habitación de mis padres, y no es que fuera poquito, era mucho el agua que entró. ¿Por qué eché agua como para trapear toda la casa sin pensar por dónde se iría? Me asusté mucho por el río que me metí, y no sabía qué hacer. El trapero estaba muy húmedo, y no secaba, entonces solo se me ocurrió algo. Tomé una toalla, y la puse en la entrada de la habitación, y con mi toalla empecé a recoger el agua. Cuando la toalla estaba totalmente empapada, iba al baño a escurrirla toda, y repetí el ciclo. Estaba con un constante miedo, y no por el desastre que hice, sino de mis padres, porque no sabía a dónde fueron, y estaba como... Ah, chingada madre, ¿y ahora qué hago? ¿Y si llegan a la casa y ven todo? Me van a madrar. Y cuando iban a llegar, estaba asustada de que abrieran la puerta, y vieran la pendejada que hice. Varios minutos después pude secar el piso, y estaba con la ropa mojada, desde la blusa hasta los calzones, y estaba completamente agotada. Afortunadamente nadie llegó pronto. Después me calmé y me bañé, porque estaba mojada de agua sucia. Después me hice mi desayuno porque no había comido nada, y luego estuve tranquila comiendo y viendo videos de Chams y sus panes. Llegó mi hermana mayor preguntando sobre mis padres, y nada más. Luego llegaron mis padres, mi segunda hermana, y otros familiares como mis tíos. Al parecer era la confirmación de mi hermana, y por eso se demoraron. Cuando estuve hablando con ellos, una de mis primas mencionó que probablemente estaba en la mañana solo viendo videos sin hacer nada, y yo me molesté un poco y les conté lo de esta mañana por mi perro orgullo. Pero cuando me preguntaron cómo sucedió eso, solo dije, no pos, se, se me cayó. Para que no supieran qué ocurrió por una pendejada jajajajs. Hasta la fecha solo saben que fue un accidente, y solo yo sé la verdad xd. Moraleja. No sean pendejos como yo. Bye. Hay las almendras, esos deliciosos banjares cosechados por los mismos dioses, como olvidar del día en el que casi me mata una. Por cierto, suscríbanse, solo el 23% lo hace. Oli, boli, crayoli. Abro el hilazo de la vez que me envenené con un veneno de rata, que casualmente estaba en una almendra. Bueno, recuerdo que tenía 8 años cuando pasó, y yo vivía en una unidad donde vivían más niños que niñas, y casi todos eran mis amigos. Yo estaba jugando fútbol con ellos como todos los días, junto a mi hermana toda facherita. Cuando uno de mis amigos al que le llamaremos Pepito, me dijo. Mira Andrea, te comparto una almendrita, ¿no quieres? Las almendras vienen con una capa de dulce, y pueden ser de color amarillo, azul, rosa, e incluso blanco. Pero la almendra que me habían dado no era de ninguno de los colores que mencioné, sino que era color verde. Así que me emocioné porque mi mente inocente de niña de 8 años, pensó que me habían dado una nueva versión de almendras, con una nueva, mejor, y más delicioso sabor que no había probado, así que me la comí. Y para ser sincera al inicio me supo un poco raro, pero en general estaba muy buena esa almendra. Minutos después estaba sentada hablando con mis amigos y mi hermana, cuando de la nada me comenzó a doler el estómago mucho, y tras mucho tiempo de aguantarme las ganas, me vomité en frente de todos mis amigos. Mi hermana estaba procesando lo que estaba pasando, y me ayudó a subir unas cuantas escaleras para llegar a mi casa, pero cuando estaba a un piso de llegar a mi casa me quedé tiesa, y no podía moverme. Mi hermana me estaba viendo como ya, me estaba yendo con el mismismo diosito, y mi mamá después de un rato llegó a la escalera donde me encontraba toda tiesa, así que mi hermana hizo lo que cualquier buena hermana haría. Le preguntó a mi mamá que si podía seguir jugando en el parque. Mi mamá con el mismismo diablo metido dentro de su alma, le dio unos buenos putazos por no llamar a mi papá, para que me llevara al hospital, pues era mi hermana mayor y debía cuidarme. Llegamos mis papás y yo en chinga al hospital, y una doctora me pidió intentar caminar, pero como mi cuerpo no reaccionaba solo di unos pasos, y caí al piso de cara. La doctora me revisó y les dijo a mis papás, que tenía signos de envenenamiento e intoxicación, y les preguntó que había comido hace poco, pero mis papás no sabían que me había comido, así que llamaron a mi hermana y ella les dijo, que Pepito me había regalado una almendra. Así que le pidieron a mi hermana, llevarles otra almendra para que la doctora la revisara. Mientras tanto yo me encontraba acostada, viendo como iba el mismismo cielo porque no me podía ni mover, entonces la doctora mandó a inyectarme y a dejarme reposar unos días. Sinceramente yo le tengo mucho terror a las agujas, pero como estaba demasiado pie secas y morida, ni siquiera sentí la inyección en ese momento. Incluso mis papás se dieron cuenta, que ya me estaba llevando diócito, porque no chillé cuando me inyectaron. Después de eso, mi hermana trajo una de las almendras que Pepito me había dado, y descubrimos que la almendra tenía veneno para ratas, y por eso era color verde y no blanco, que era su color original. Desde eso mis papás siempre cuentan mi historia, de que me envenené con una almendra, y mis hermanas mayores se burlan cada vez que recuerdan la fecha en que pasó. Moraleja, si quieren controlar a las plagas de ratas, mejor adopten un gato. Bye. Hola buenas tardes, hoy no vengo a decir que se suscriban, hoy no. Pero si vengo a decir que sigan a Muts en su Instagram, estará subiendo cosas en Wey. Así que me repito. Nah, no es cierto, también suscríbanse porque solo el 23% lo hace. Oli boli crayoli. Abro el hilazo del día en el que terminé en el quirófano, por culpa de un pescado. Joder. Bueno, todo comenzó un sábado al mediodía, y era uno de esos sábados donde mi familia comía algún tipo de marisco, pero este era distinto, pues esta vez yo iba a cocinar. Yo todavía experta, empalicé filetes de pescado, y mi jefecita toda chula los mandó a freír. Unos momentos después, y con unos filetes un poco deformes, yo estaba comiendo muy apresurada porque quería ver videos en mi teléfono, cuando un espinito entró en la escena. Sentí que algo me lastimó la garganta, y mi abuela y jefecita empezaron a ver qué onda conmigo al verme tirada en el piso casi convulsionando, y cuando les dije que me había tragado una espina de pescado, me dieron bananas y bombones para comer, y la verdad no sé para qué chingados, pero pues eran los remedios de mi abuela, y yo quería escupir el espino porque mi miedo era, que al desprenderse el espino se clavara en otra parte, por ejemplo en mi colita, y pues de tanto toser, comer, etc., se me inflamó la garganta. Así que estaba descansando un rato al lado de mi mamá, en caso de que me pase algo, hay mi gargantita y mi gargantita. Luego llegó mi papá, le preguntó a mi mamá lo que pasaba, por lo que él le llamó al doctor de confianza, para preguntar si me podía ayudar, y entonces él nos dijo que no podía, estaba de viaje o algo así. Luego mi papá llamó a otra doctora, que era hija de un cliente suyo, y ella nos dijo que podíamos ir al hospital donde ella trabaja, y dicho y hecho, fuimos ahí y me revisó, y dijo, Si la podemos ayudar, pero la tenemos que internar, dormir, y hacer el procedimiento de endoscopia. Yo obviamente escuché dormir, y eso me dio miedo porque jamás he estado dormida con anestesia general, y mucho menos internada. O sea, lejos de mis padres, hay no mis papis. Entonces ellos dijeron literalmente, no gracias. Y nos fuimos a otra clínica donde trabajaba el doctor de la esposa del mejor amigo de mi papá. Fuimos, y resulta que no estaba. Y las doctoras de ahí nos recomendaron el hospital que estaba cerca. Entonces entré y un doctor super bueno me revisó, e intentó sacar la espinita, pero no se pudo. Entonces con todo lo que me estaba haciendo, me vacarí porque ya había comido mucho, y se manchó mi ropa. No solo tu ropa. Ah, entonces lloré un chingo porque me sentía avergonzada, pero una doctora joven vino y junto a mis padres, me empezó a decir que todo estaba bien, y shalalala. Luego vino un doctor con risitos de oro, y me dijo que me iban a llevar al quirófano, para que puedan sacar la espinita. Ay no, ni modo, zanjuditas me encomiendo a ti. Aceptamos y todo, entonces me llevaron en silla de ruedas, xd. Al llegar me pusieron sedantes y me mimí. Luego desperté sin la espina en mi garganta y me llevaron a mi casita uu. Pero si tuvo efectos secundarios, porque me empezó a doler la cabeza como si fuera a explotar. Moraleja. No coman pescado empanizado, y menos si lo hicieron ustedes mismos. Bye. Hola buenas noces tengan todos, el día de hoy les contaré una de las trágicas historias que me han pasado, pero antes de ver el video, suscríbanse, porque el 77% no lo hace. Olí bolí crayolí. Abro el hilazo del día en el que destrozamos el coche de mi maestra. Je. Bueno, el contexto de la historia es que un día mi compa y yo, que por motivos de privacidad lo llamaremos Juan, que cursábamos tercer grado, un día en el recreo, jugando a colonizar el patio de arena, que aproximadamente media un kilómetro cuadrado. Cuando estábamos en eso, nos encontramos con unos morros de segundo año, que estaban reconstruyendo el antiguo Egipto, haciendo pirámides y más cosas con arena y agua. Pero cuando intentamos negociar con ellos para que nos dieran una parte de sus tierras para jugar, se negaron, y nos dijeron que nos largáramos a otro lado, pero rodeándolos a ellos. Así que Juan y yo accedimos, pero por el deseo de esas tierras, estábamos todos los recreos al lado de ellos observándolos desde nuestro terreno. Hasta que nos hartamos de siempre tener el pedazo más pequeño, y les declaramos la guerra. Nos lanzábamos rocas, pero luego más adelante ambos planeábamos cómo invadirlos hasta que llegó un punto en el que empezó la guerra real, en la que cada día lanzábamos pequeñas rocas, y los integrantes de cada bando aumentaban. Y así siguió hasta que el último día de clases, mi compa construía una muralla, pero fue interrumpido por aliados que para culminar con la guerra, les metieron una patada a las pirámides de ellos. Que la neta fue uno de los momentos más épicos que he vivido. Por lo que ellos se molestaron bastante, y empezaron a tirarnos rocas a lo desgraciado, y por obvias razones no nos podíamos quedar atrás, así que nosotros también empezamos a tirar rocas. Hubo un momento en el que pensé, que no acabaría y perderíamos las clases por eso, y en ese instante le dieron a Juan el pecho, y se quedó todo tieso en el suelo, así que íbamos en desventaja con un integrante menos, y que tuvimos que acelerarnos el doble. Y aclaración importante. Nosotros estábamos en guerra casi pegados al muro que delimitaba la escuela de la calle, pero justo detrás de los ratos del otro lado del muro estaba el estacionamiento de los profes, entonces cuando menos lo pensamos, el líder del equipo enemigo lanzó una roca de muy buenas proporciones al aire, cayendo a unos pocos metros. La neta se había pasado de lanza, pudo haber matado a alguien literalmente, y lamentablemente sin pensar en las consecuencias, le devolví la piedra con el doble de fuerza, y con la muy mala suerte, cayó en el estacionamiento. Se escuchó la alarma de un coche junto a vidrios romperse, y en ese momento todos en la guerra se callaron por unos 5 minutos. Por el ruido fue corriendo el profe de educación física, y justo en ese momento Juan y yo pensamos en lo mismo. Patitas pa' que las quiero. Y nos desaparecimos de la escena. Mientras los vatos mayores le estaban rogando al director que no les dijeran a sus padres, y por consiguiente les darían la cagotiza de sus vidas, ellos recibieron la peor parte del castigo porque eran los mayores xd, y a nosotros no nos cagotearon tanto por ser los pequeños, pero no faltó la regañiza a la hora de regresar a casa. Moraleja. Si van a romper el coche de su maestra, que sea de la castrosa. Bye. ¡Gracias!